En línea general se terminan todas las viviendas. Faltaban 100 que ahora a partir de hace más o menos dos meses pudo bajarse los fondos para esas viviendas y se están construyendo 100 viviendas más que faltaban. Así que bueno, están con eso ahora. Yo creo que con esas 100 viviendas ya se estaría culminando el barrio completo. Para todos nosotros esto realmente fue una justicia y para nosotros realmente es una dignidad impresionante poder tener las viviendas propias y en las condiciones en que las tenemos. Poder tener agua corriente, poder tener asfalto, todo eso la verdad que dignifica a las familias que vivimos acá, acá en Villa Palito, paréntesis, barrio Almafuerte. Y ahora lo que hicieron es que faltan más casas, entonces se está armando, se está organizando. Ahora, para terminar hay 150 casas y ahí se sigue.